Bueno, mi nombre es Mauricio Sousa, diseñador masculino. Bueno, el lanzamiento que tuvimos el día de hoy de mi colección Asymmetric, todos los contrastes en puntas, diferentes contrastes en texturas, en modelos, en colores, estuvimos enfocados en el black and white, en el blanco y el negro, en los tonos oscuros, bueno, tenemos más o menos los colores en puntas y diferentes contrastes. Pues yo siempre he querido vestir diferente, siempre desde mi punto de vista, me encanta mezclar el tema formal y la informalidad, siempre manejando la masculinidad y obviamente exclusivo. Hola, soy Mauricio Sousa y los invito a mi desfile Asymmetric. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.